Hola, soy Teresa Redondo, directora de la película Sibila. Sibila es una película que trata sobre mi tía Sibila Redondo, que estuvo encarcelada durante 15 años en Perú porque fue acusada de pertenecer a Sendero Luminoso. Y es mi búsqueda, una búsqueda personal y familiar, por conocer cuál fue su historia, qué fue lo que vivió y cómo vivió mi familia su detención. Decidí hacer esta película pensando en acercarme a la historia que no conocía de mi tía, en acercarme a ella y en conocer cómo se había vivido en la familia el tema de su detención. También por una motivación profesional. Es mi primer largometraje y la primera historia que me nació contar fue esta. Creo que en la película se cruzan dos elementos que ha tenido como una buena recepción con el público, que han sido por un lado el tema familiar, que creo que todos más o menos se pueden sentir identificados en algunas cosas, y por otro lado el contexto político y social de un país como Perú, como Chile, que también resulta muy interesante para la gente que lo ve. Quedan todos invitados a ver Sibila en Miradoc, así que espero verlos por ahí y compartir las proyecciones de la película. Gracias por ver el video.